Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 uh, uh, uh. Yeah, 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 The Beast. Eh, 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 ey, ven acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa'quita, dale vamos ya que llegaron los killas. Drrr, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow The business Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Néjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale baby, dale que esto no hace fila Tranquila, tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en que me mira y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me fuega bailando mensaje Tiene un doctorado a lo Tony Dive Veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow The business Ey, 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 ey Ey, ven acá, no perdás el tiempo